Muy buenos días colegas del anime cuentado, soy Lili y bienvenidos a la review de Boku no Hero. Y antes de empezar me gustaría aclarar que aunque cuando estéis viendo esto, el capítulo número 7, ya haya visto la luz, yo estoy grabando este vídeo mucho antes y solo el 5 y el 6 están en emisión. Estaré fuera de casa y es lo único que podía hacer, era eso, dejaros sin vídeo, así que creo que esta es la mejor solución. Explicaciones fuera dentro de opening y vamos a comentar cosicas. Bueno, capítulo 5, ni nada más ni nada menos que Deku entrando a la academia, en su primer día de academia de héroes, donde el cual conocen a su profesor, que es un cáterpie, es un cáterpie, y los pone a prueba en unas pruebas físicas en las cuales tienen que demostrar la potencia de su Kosei. Una pequeña particularidad y es que el que quede último de todas las calificaciones se va a la puta casa. Entonces vemos a Deku ahí temblar durante todas las pruebas porque no puede controlar su Kosei y si lo hace pues acaba herido completamente y el profesor le dice que se va a ir a la mierda, coge una pelota de béisbol y lo controla, lo consigue controlar con un solo dedo y conseguir destacar al menos en esa prueba. Y creo que poco más. Deku consigue salvarse con esa bola porque el profesor cree que tiene oportunidades de ser un héroe y toda esa clase de rollos y pasamos al capítulo número 6 que se transforma en bla 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 bla, puta palabrería, y nuevas pruebas donde básicamente es un 2x2, un héroes contra villanos, hacen un poquito el rol este, y hacen un 2x2 sin camiseta donde los héroes tienen que desactivar una bomba y los villanos defenderla y bueno, una especie de test, una especie de examen. Y bueno, ¿qué podría salir mal? Pues que a Deku le toca pelear contra su amigo de la infancia y digo amigo por decir algo porque básicamente le hace bullying durante toda su puta vida porque no tiene un Kosei y además lo odia porque ha entrado a la academia cuando él quería ser el único en destacar. Tienen que partir el pecho y acaba el capítulo ahí, con ellos dos partimos el pecho y Deku pues diciendo, eh, que te he estado espiando, toma llave mortal en tu cara y acaban ahí confrontándose y en el capítulo número 7 que habréis visto ya y yo no. Y supongo que ya está, no hay nada más que comentar, espero que os haya gustado amigos, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¿Cómo que chao puto subnormal? Llevas dos minutos de vídeo, haz algo, rellénalo, di algo, di cualquier mierda, comenta. El traje ridículo de Deku, comenta. Vale, 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 vale. Bueno, como queda tiempo todavía creo que vamos a hacer un preguntas y respuestas en Twitter para ver qué os ha parecido la serie, hablar un poquito más de ella porque por lo visto tenemos tiempo. ¡Que vamos allá amigos! Una pregunta que se repite varias veces es, bueno, cuestionando un poquito el ritmo de la serie y que les parece lenta. Y no me lo parece, siendo que es un sonen y siendo que tiene pinta de que puede llegar a, no sé si a 300 capítulos como Naruto o a 500 como One Piece o 600 o no sé cuántos putos capítulos lleva esa serie ya. Pues siendo que puede ser un manga del estilo creo que está avanzando a su nivel, al nivel de un sonen. Eso sí, lo que no me termina de cuadrar es que creo que de momento están programados 13 capítulos del anime lo cual no va a abarcar una puta mierda y no sé si habrán más temporadas o si simplemente han en estos 13 para ver cómo reacciona la gente y luego hacer más o no lo sé. El miedo que tengo es que animen estos 13 simplemente como hicieron con One Punch Man y decir, pues bueno, lo tomamos como introducción para que la gente salte al manga y yo personalmente dudo que salte al manga si se quedan en esos 13 y no hacen nada más. Astertón pregunta, ¿crees que Wukuno Hero Academia será el anime favorito del año al igual que lo fue One Punch Man? No. Y en cierta parte por el mismo motivo de la última pregunta. Creo que esos 13 capítulos no van a abarcar lo bueno de la serie, lo bueno que está teniendo el manga y One Punch Man, aunque tampoco abarcó mucho y se quedó ahí bastante como ¿se ha acabado ya esto? O sea, ¿queda más? Aunque pasó eso, la serie sorprendía capítulo tras capítulo y se ganó el corazón de la audiencia. Entonces creo que no, mucho tendría que mejorar en esta segunda parte de la primera temporada para que esto funcionara. Dale García pregunta, ¿si no estuvieras haciendo una review semanal de la serie, ¿y Boku no Hero sería una review que no es review? No. Ni muchísimo menos, un sonen, aunque por mucho que me guste, aunque se lleve mi corazón latino, sigue siendo un sonen. Las reviews que no son reviews están enfocadas a series que te destrozan un poquito más por dentro emocionalmente y tienen una carga mayor y no hay hueco para las peleas y las explosiones en las reviews que no son reviews. Yagote pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito de Boku no Hero? Sergi pregunta, ¿cuál es tu personaje menos preferido? L García, estás abusando completamente amigo, esto es ahí de los vídeos. A pesar de seguir todos los clichés habidos y por haber, ¿te ha tomado por sorpresa alguna escena en lo que va del anime? No por sorpresa, pero gustarme, gustarme duramente la que está gritando encima de todo el montón de basura. Es la única que dije, hostia, ¿qué está pasando? Las demás son espectaculares, hay alguna muy espectacular, pero bueno, tú guay. Mi signo pregunta, ¿de los superpoderes que han aparecido hasta ahora, cuál es el que te ha parecido más original? Sí, sí. Alex Neisser pregunta, ¿te ha recordado alguna otra serie? A todas. Mi grande pregunta. Benjamin o Benjamín pregunta, ¿te gusta más Boku no Hero o Shingeki no Trenes? Pues la verdad que durante los primeros capítulos, aunque Shingeki no Trenes empezó ahí muy top y básicamente ha seguido su línea, tenía más esperanza a Boku no Hero porque era un sonen que me apetecía ver, era más disfrutable de ver. A mí me apetecía más verme un capítulito de Boku no Hero que de Shingeki no Trenes, que era más un poquito trama dura y tensa en tu cara, aunque haya epicidad, haya acción, es un poquito más denso, ¿no? Boku no Hero era en plan te lo ponías, disfrutabas un rato, ¿no? Rollo lo que me pasaba con One Punch Man. Pero Shingeki no Trenes está mejorando o al menos manteniéndose y Boku no Hero está ahí y tiene altibajos, tiene puntos que dices, hostia, qué bien, y todo lo demás del capítulo es como, bueno, pues ya pasará. Lo que esté bien. Y la última de todas es de Mel que pregunta o dice, ¿qué te parece que vaya a tener nada más que 13 episodios? Parece que el manga da para mucho más y es el mayor de mis miedos, como he dicho antes. Si realmente va a ser así, sin planes de hacer una futura temporada o con planes de ver la reacción de la gente para ver si hacen una segunda temporada, me parece que el estudio de animación está borracho. Porque si Boku no Hero se ha hecho de escuchar en cuanto a manga por sus peleas emocionantes y por lo que sea que vaya a pasar en el manga y eso no lo animas y te quedas simplemente con el principio del anime de un sonen que parece otro cualquiera y de los 13 capítulos que nos muestras parece y se reafirma que es un sonen cualquiera, la gente no va a querer nada más. De hecho, si esto acaba en 13 episodios como está yendo hasta ahora, a mí me importa tres mierdas. Yo si fuera un espectador normal, alejado de este mundo, alejado de las noticias y no supiera que se ha llevado tantísimos premios y que la crítica lo abora, diría, pues, menuda puta mierda, menos 13 episodios acabo de tragarme y lo dropearía y mis críticas serían, menuda puta mierda. Y así con un montón de gente y el estudio dirá, vaya, a la gente no le ha gustado, no sirve, no renta darle a una segunda temporada. Sin embargo, siguen haciendo Naruto año tras año y metiendo relleno tras relleno tras relleno, aunque el manga ya ha acabado hace millones gastando muchísimo dinero en producción porque simplemente da caja y da caja y es Naruto. Pero así es el mundo, amigos, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por haber participado en el Preguntas y Respuestas por Twitter para rellenar un poquito más este vídeo que se me había quedado un poco insulso. Todo es gracias a vosotros, amigos, así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo, podéis seguirme en las redes sociales de la última persona humana, podéis seguirme en mi nuevo canal de YouTube Live, donde subo gameplays en directo y toda esa clase de cosas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!